¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si no te das a mí, subiré montañas y al río lloraré y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sé que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí?